Vamos a ir ahora con nuestro móvil en vivo con Matías Aguad. Buen día, Matías. ¿Cómo estás? Buen día, Gabin. D'Alessio, estamos transmitiendo en vivo desde la Federación Económica de Tucumán porque hace unos días se conocieron cifras del INDEC que indican que la construcción cayó 4,2% interanualmente y que esta caída representa la mayor en más de un año y medio. Y para profundizar sobre qué sucede en Tucumán, porque estos números son nacionales, vamos a charlar con Daniel Mafut, que es el presidente de la Confederación de Pymes Constructoras y vicepresidente de la FED. Le agradecemos desde ya que esté aquí. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, lo primero es, ¿qué pasa en Tucumán? Este 4,2% a nivel nacional, ¿cómo se refleja acá en la provincia? Ciertamente hay una caída de la obra pública. En Tucumán, nosotros vemos en cuanto al registro de empleados formales, ha habido una caída. Nosotros en este momento en la provincia de Tucumán tenemos aproximadamente 10.000 puestos de trabajo en la UOCRA y si lo comparamos con registros de años de muy buena producción en Tucumán, donde se llegó a 18.500 puestos de trabajo, nos damos cuenta de que hay una caída en obra pública, una caída en inversión realmente importante. ¿Cuáles son las causas de esta caída y de esta crisis del sector? Básicamente que hay poca inversión en obra pública. La obra pública es el bien común, básicamente. Es el cuidado de nuestras redes viales, el cuidado de nuestras redes de cloacas, la construcción de viviendas sociales, la red de caminos secundarios para sacar la producción, el acceso a nuestras ciudades, y uno ve que no hay una valoración del espacio común. Y eso tiene directa incidencia en la inversión en obra pública. Es decir, nosotros como tucumanos no estamos dando el valor al espacio común. Pienso que tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Llegamos a niveles, por ejemplo, donde certificados de obras públicas se pagan con tres meses, hasta seis meses de atraso. Todo esto tiene que ver con la falta de valoración del espacio común, de la obra pública. Así que es un poco preocupante el hecho de que haya caído de esa forma la inversión, que no solo afecta a constructores y a la mano de obra directa de la UOCRA, ¿no es cierto?, sino a toda una red de proveedores de bienes y servicios, actividades que son conexas, ¿no es cierto?, corralones, proveedores de áridos, alquiler de máquinas viales, oficios, el carpintero, el herrero. Es decir, hay mucha gente que se ve afectada por esta caída en la inversión pública. Lees el presupuesto 2019 y ¿qué ves? ¿Se te dibuja una sonrisa, un gesto de preocupación? ¿Qué ves sobre esta inversión hacia el año que viene? Nosotros estuvimos reunidos en la Cámara de Diputados de la Nación por el presupuesto 2019. En ese borrador de presupuesto hay una caída real del 50% de inversión en obras públicas. Por lo tanto, la situación de las pymes constructoras es una situación de preocupación. Nosotros le hicimos el planteo a diputados nacionales que era muy necesario de que se replantee en la inversión que haya el tipo de obra a encarar. Hoy nosotros vemos que la Nación está encarando obras de envergadura, obras de ingeniería, que indiscutiblemente son importantes para el desarrollo de nuestra Nación, pero que tienen en su precio una incidencia a mano de obra muy baja, del orden del 10%. Entonces, nosotros le hemos pedido que se disminuyan los ritmos de producción de esas grandes obras y se redireccionen esos flujos de recursos a obras de arquitectura en todo el territorio nacional. Obras vinculadas a la salud, a la educación, a la vivienda social. De esa forma, no solo se resuelve el déficit de estas obras, sino también se genera empleo. Hay que tener presente que una obra de arquitectura tiene en su precio una componente del 50% de mano de obra. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con el Plan Belgrano, que cuando fue anunciado en 2016, decía que iba a revolucionar la obra pública, toda la matriz productiva del NOA? ¿Qué se siente hoy, en 2018? El Plan Belgrano generó una enorme expectativa, sobre todo en las 10 provincias más pobres del país. Y lo que se logró hacer es muy poco. Es decir, hay obras que sí son importantes, en el caso del Belgrano Carga, por ejemplo, que está en plena ejecución, y algunas otras obras menores, pero está muy lejos de la expectativa generada. ¿Y en el plano local, el gobierno de Mansur, está invirtiendo en obra pública o no? Muy bajo el nivel de obra pública, muy bajo el nivel de inversión. La provincia de Tucumán tuvo años donde se construyeron simultáneamente más de 2.500, 3.000 viviendas por año. Se lograron construir en un año más de 70 escuelas. Se trabajó en el sistema de atención primaria de salud, en las redes de caminos secundarios. Hoy el nivel de inversión en obra pública es realmente muy bajo. ¿Y cuánto han caído los empleos? ¿Cuántos puestos se han destruido en el último tiempo? Nosotros, en abril del 2008, llegamos a tener en Tucumán 18.500 puestos directos, medidos por IERIC, OPECON y Seguro Obligatorio. Hoy esa cifra está en 10.000 puestos de trabajo. Esa es una medida muy representativa de la caída de empleo. Bien, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, chicos, pasaba ahí Daniel Mafut comentando cuál es la situación de la construcción en la provincia, teniendo en cuenta que hace unos días se conoció que el sector cayó un 4,2% intranualmente y que es la peor caída en más de un año y medio a nivel nacional. Bien, perfecto, Matías. Estamos hablando, según las cifras que dio, entonces de unos 8.000 puestos de trabajo en la construcción que se habrían perdido en la provincia. Según los datos de Dios, Mafut. En 8 años. En 8 años, sí. Claro, claro. Bueno, gracias Matías. Volvemos con vos luego. Hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias.